Hola familia, ¿cómo están? Feliz año para todos, feliz 2024, esperemos que este año esté lleno de bendiciones para todos ustedes. Estamos empezando con el pie derecho, tenemos trabajo hoy y mañana, mañana es 7 de enero, y pues esperemos y tenemos mucha fe en Dios que este año no nos va a hacer falta trabajo ningún sábado, así que pues también esperemos que para ustedes no les haga falta el trabajo, que no les haga falta salud, en lo personal yo tengo planes y quiero este año grabar canciones, buscar algo bien, está llamando mucha gente para este 2024, obviamente la gente marca, pregunta precios, todo ese rollo, el chavo ya se puso el maquillaje, ya se puso bello. ¿Qué onda racita? Su compa Chu, ya saben, pues como le dice el chava, feliz año, feliz año para todos, la primera tocada del año, sabadito, mañana de tocada, gracias a Dios, así que les deseo un buen feliz 24 para todos, echenle ganas, machin, así como nosotros le vamos a echar ganas, y pues nada, ya saben, saludazo de su compa Chu. También les iba a comentar algo, hoy, nomás, pues si nos escuchan hablar tanto, es porque pues obviamente hoy no va a haber música, hoy no vamos a grabar el party, porque este, pues el cliente nos pidió y obviamente se respeta, se respeta lo que el cliente quiere, entonces este, hoy vamos a tratando de echar más de madre, de platicar, adivastar este, de, tratando de grabar lo más que se pueda, obviamente estamos platicando nosotros fuera de la fiesta, ya porque el chava, el pinche chava, este, eh, sus notas, pues no sé si las quiera mostrar ahorita el güey, pero ya traen un otro. Ya las pegué. Oh, ya las pegaste, guachen, ahí se lo va a enseñar el chava. Pero pues, lo bueno que ya ordenamos otras, eh, nomás de tanto uso, tanto trabajo, tanto andar en chinga para arriba y para abajo. Y es que la neta, la neta, pues solamente, gracias a Dios, como ustedes saben, cada ocho días les andamos, eh, grabando contenido para ustedes, para, y obviamente para nosotros, porque es personal, para que después los nietos, los hijos, el día de mañana pues lo vea, ya cuando uno hace viejito, pues diga, ay, mira, vamos a entrar a ver un pinche video, a ver como cuando andaba joven, a la chingada. Entonces son memorias que se quedan plasmadas para nosotros, y obviamente para los seguidores también y para los clientes. Pero, gracias a Dios tenemos un chingo de trabajo, y chava baila, baila un chingo, pues ustedes miran en todos los videos, no hay un video que no baile chava. Y obviamente, eh, no nos avergüenza llenar, porque es parte del trabajo, ahora mis botas están todas madreadas, ya están despintadas, y así las traemos en chinga. Pero, este, de, ya gracias a Dios, pues hoy las encargamos, así que, primero hablé a la tienda, porque dije, a lo mejor, y de pura pendejada pillar las tiendas, porque ese día fui a darme una vuelta y dije, voy a ver si las tienen ahí, y por eso vamos a estar estrenando botas, ahí se las enseñamos, son las mismas, las que traemos ahorita, son las, este, de, de, piel de cuija. No, no es cierto, son de, de, de imitar, son de imitación de, de avestruz. De huevos de avestruz, dice. Ándale, entonces, son baratas, plebe, la neta, nos costaron, valían 84, 86 dólares, pero con el taxi subió como a 94 dólares, pues son baratas, la neta, pues no nos alcanza para comprarnos unas, unas originales, unas originales, ¿cuántas están, güey? ¿No traes que fuiste a ver? Casi 500 dólares, 459 ahorita están, y pues al que la quiera donar para, unas botas para nosotros, pues bien recibido. Y obviamente, pues no sabemos que tanta carrilla aguante, como les digo, el chava baila, y por eso es que chava se las acaba por la parte, y yo también, por la parte de abajo, lo que es el, el, ¿cómo se dice? El talón, ¿no? Entonces, quién sabe si las caras, pues aguantan un poquito más, o, 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 quién sabe. Así que yo, gracias a Dios, pues no me, no me he enfermado, y ni quiero enfermarme la chingada, así que, pues, este, de, así es como nos va a nosotros, el 2023, pues ya, ya se fue lo que se hizo, se hizo, y se hizo con mucho gusto, el 2024, esperemos que, como les bien chingón, así que, no se muevan, sigan disfrutando de esta pequeña plática, este cotorreo que vamos a tener con ustedes. Y darle gracias a todos los clientes que nos han contratado este 2023, que miran los videos también, muchas gracias por contratarnos, y pues, gracias a Dios, siempre les ha gustado la música que traemos, y el ambiente, así que, gracias para todos ustedes. Sí, a todos los seguidores que ven los videos, a los que ven y no están suscritos, también, este, de, muchas gracias, porque, pues, son vistas para nosotros, y, 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 si nos gustaría tener más vistas, obviamente, pero, pues, pues, hay que aceptar lo que, lo que, lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, así que, pues, estamos agradecidos con todo, tantos clientes, seguidores, no seguidores, este. De allá de mi pueblo, los que son de Guerrero, ya si saben, con un pinche caldazo de iguana, no, si, a huevo, pero, yo nunca lo comí, pero, lo que, lo disfrutaba, un manjar, nunca lo comiste, pero, lo disfrutaba, ¿eh? No, yo no. ¿Nunca lo comiste? ¿Nunca lo probaste? No. Yo sí, güey, los huevitos de iguana son perros. Yo puro huevito de tortuga. Ya, los de tortuga, también. Pero, aquí no, ¿qué? Pura marruchanza, chinga, este güey. ¿Eso era el que he sido, Tijuana, no, no los he probado allá? ¿Qué? ¿Los huevos de tortuga? No, 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 no es ilegal, güey. No, sí, pues, pero, obviamente, digo, aquí bajo el agua, que diga la gente, hey. Pues sí, pero nunca, nunca he preguntado. No, ahorita yo pienso que ya no me gustan. No, no. Como que vas a sentir raro, ¿no? Comértelos así, como ves que son crudos, o sea, pues, nomás es chancónchado en el agua caliente, nomás leve. Mejor acá unos guachiles, unos mariquitos, mejor acá. De ahí de marisco es el güero, ahí no sé nada. Bueno, familia y seguidores, este, ya estamos aquí. Sí, pues ya está. Entonces, yo creo que hasta aquí la vamos a grabar y ahorita en los breaks vamos a estar saliendo para afuera para platicar con ustedes. Así que, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ya listos, listos, listos para ver el juego. Estoy con el compa Chava, que está enojado hoy. ¿Está enojado? Parece que se enojó. ¿Chava, te enojaste? No sé, pregúntale. ¿Chava, te enojaste? Pero he enterrado la uña, ahí sí le duele. No sé, sí, sí. ¿Qué es la panza? ¿Ya cuando te olvidas, Chava, ya andas, gira? Un dato. Buenas tardes, familia. Pues bueno, que ya tenemos todo listo, ya hicimos el Sánchez. Todo está marchando bien hasta ahorita, gracias a Dios. Este, ya estamos acá afuera, el evento. Hay gente silla, si hay como unas, ¿cuántas? ¿Unas 30 personas, más o menos? ¿Unas 30 personas? Están en la cheta, ¿cómo se llama? Y este, así que, pues ya estamos aquí, miña. Nosotros vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, creo yo. Mira, compré un Spray, güey. Que nomás le echas a ir a Pssssss, es fácil, también, sería. ¿Ya viste qué es lo que mejor saben hacer? Lo que mejor sabemos hacer, según a nuestro criterio. Nosotros estamos acá, güey. Y el Chava es fan mío, yo soy fan de él, entonces no es pedo. El Lisillo que es fan, yo además es fan del Chava, Luis. Lo quiere el Lisillo, el Chava. Así que, pues nada, familia, pues estamos aquí. Estas son las playeras que apenas agarramos, de hecho, esta es la segunda tocada que tenemos con esta camisa. Fue cuando el Luis fue la primera tocada de planta, aquí ya estábamos apalabrados, pues. Pero ya fue en la primera, güey, fue en la primera, ¿no? Y con esta tocamos, ¿no? Este, vamos a comprar más. Pero, ahora enseguida vamos a comprar, aunque sea, vamos a ir a comprar así, de una por una, dos por una. ¿Y quién es su stylist? La chavalona es la stylist de nosotros. Y, este, así que, pues, nada, esto es caliente, ¿eh? Este, así que, pues nada, güey, ¿eh? Ahorita estoy haciendo el gimnasio, que te ve el pecho, güey. Así que, nada, el Luis ahorita ya se va a cambiar. Este, de, ¿qué más les iba a decir? Dijeron a Chepa. A, no, pues nada, familia. Este, como les repetimos al inicio del video de sábado, gracias a ellos del trabajo. Y, pues, así te lo hagas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Alajas? ¿Qué es lo que te ríe, tú? Así que, pues, ya vamos a estar ready. Aquí es Santa Ana, aquí a veces, depende a veces de los vecinos, pero estaba diciendo el señor que ahí corre la calle principal. O sea, el ruido de los carros va un poquito a distorsionar el ruido, en que hace ocho días tocamos allá, hace 15 días tocamos en Riverside. Y el compa, este, el Felipe también, que le mandamos un saludo, que tocó unas tocadas con nosotros, decía que se escuchaba hasta su casa. No sé a cuántas casas vivía de ahí donde estaba la tocada. Pero, pues, imagino que unas dos, tres casas. No creo que lejos, pero dice que hasta su casa se escuchaba. O, quién sabe, ¿verdad? Porque, pues, no sabemos dónde vive. Pero, así que, pues, nada. Un saludo para todas las razas de Guerrero, que nos siguen, gente de Michoacán, de Oaxaca, de Jalisco, ¿dónde más, güey? De Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Bolivia, de Colombia. No, y déjame decirte que las estadísticas hay. Sí, de Colombia. Dejen aquí, ¿de dónde? Dejen, déjenme en los comentarios, familia, para estar más en interacción. Oh, hay alguien que pidió un saludo. ¿De TikTok? ¿Eh? También los de TikTok. Ah, también los de TikTok. Alguien pidió un saludo en YouTube. Me dijo, o en Facebook, creo que fue. Beto Sierra, déjame. Sí, Beto Sierra, creo. Este, así que, pues, nada. Aquí vamos a estar. Ya estamos, este, estamos ready. Nosotros vamos a estar esperando el tiempo. Faltan aproximadamente 7 minutos. Y le hago así. Así que, familia, así. ¿Qué faltan 7 minutos? Así que, pues, nada. Ahorita, vamos a ver que venga el vi. ¿Ahora está? ¿Qué está echando pomada? Porque veo que se está como manoseando el vi. Nada, no es cierto. Ahí está. Es parte del cotorreo, pero así que. ¡Ay, burpito! Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Ojo, que está re maloso, güey. Yo pienso que de los lisos, de las lisas, que tal? Este, pues, saludos también para la familia de Luis y ver los videos. Saludos para toda su familia en general. Y, este, de, está en buenas manos aquí con los chabelones de Luis y yo. Así que, saludos hasta, hasta Michoacán. Creo que es, ¿dónde digo? La Piedad. La Piedad de Michoacán, para ser exacto. Así que, para toda la raza de Michoacán. Que nos sigue de allá. La Piedad, para ser exactos. Saludos, Valis. Saludos, Valis. Que vayan y sigan al Visión Suíster, el de Chava también. Chava luego manda saludos personalizados por si lo siguen también, Luis. Y lo ando regalando. Ajá, ahorita el uno los anda cobrando. Empezó el año sin... Este año, Chava dijo que los saludos que iba a mandar, y van a ser gratis. Ahorita aquí viene Luis, vamos a preguntarle si los saludos que él va a mandar los anda cobrando. Luis, estamos aquí, pues, haciendo, pues, el Piedad, viejo. Ya mandamos saludos para toda su familia que nos mira hasta la Piedad de Michoacán. Muchas gracias. Este, pues, Chava ya este año dejó de quebrar los... Lo que pasa es que le digo a la gente de que nos siga. O sea, pues, ir a ti, a Chava, a la Chavalona también en sus redes sociales. Lo que pasa es que Chava antes manda saludos personalizados a los seguidores. Pero antes los cobraba, y ahorita dice que no los va a cobrar. Así que no los va a cobrar. Ya este año decidió a no cobrar los saludos, dice. Así que, pues, tú no sé si los vas a cobrar o los vas a dar free. Alguien que te pide un saludo. No, lo que pasa es que sí me sorprendió. Porque... ¿A qué rato te vas a sorprendiendo? Nada, yo lo había hecho. Sí, porque nadie lo había hecho. Bueno, yo los cobro normalmente, pero... Ajá. Voy a hacer la excepción también. Ajá. No, vamos a mandar solo. No, vamos a mandar gratis. Así que, así está, plebado. Es puro cotarreo. Pero sí, ahí por si quieren un saludito también de parte de ellos. Mía, de la Chalona, del grupo completo, del equipo. Dejen los comentarios. Ya saben que para eso estamos para mandar saludos. Alguien se me olvidó. No me acuerdo si pueden ir de YouTube o de Facebook que te di un saludo. Pero se me olvidó. Ahorita, en el otro break, voy a checar. Ahí está mi teléfono porque está música. Lo voy a checar y... Voy a mandar saludos. Así que, ¿alguien tiene algo que tienen que decir? ¿Tú, Luis? ¿Quieres mandar saludos a alguien aquí? Sí, lo que tenía que decir hace ratito. Saludos para Cofa Luis. Oh, aquí está el cabrón. Y, pues, ¿algo, Luis? ¿Qué tienes que decir? ¿Que son gratis? ¿Que son gratis? Recalcar que son gratis. Y, díganle, díganle. ¿En qué estará bueno? ¿Qué propósitos tiene Espacio 2024? Nosotros ahorita que empezamos el video, pues ya le dijimos. Y, pues, le habíamos dicho que no sabíamos los propósitos o planes que tiene Luis. Personales y con la agrupación, como nosotros lo mencionamos hace rato. No sé qué planes tiene Luis. Sí, yo pienso que... Personales y también, pues, metas que tengas que digas. No, pues, ¿sabes qué? Pues, a ver qué rollo. Para que lo veas en un año, a ver si lo cumpliste. Ándale, a ver si lo cumpliste. Yo creo que, pues, no me he puesto a pensar. ¿Tienes algo que digas? Ajá, ah, ok. Exactamente, ¿quiere esto? No, pues, sí, el año normal. Ajá, lo que pasa es que se tiene que notar que vamos para adelante. Sí, sí, claro, correcto, que esa es la intención ahí, exacto. Lo que Dios quiera está bien. Sí, sí, sí. Tres minutos, vámonos. Así que, vámonos, familia, pues, hasta aquí vamos a dejar el vlog, porque cuando nos llevamos un poquito, dijeron que no grabáramos aquí. Entonces, se respeta nuestro cliente que pidió y tenemos que respetar el video. Se va a grabar puro grupo. Puro grupo se va a grabar si se puede grabar musiquita. Así que, ahí estamos, nos vemos en el próximo video. Despídelo, despídelo. Adiós, adiós, hay que echarle ganas y vamos. No, 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 no. No, no, no. Un saludo.